Globovisión en vivo por YouTube o de diferentes plataformas donde también estamos presentes porque somos un multimedia, red total de información. Seguimos conversando con el alcalde de Huaycaipuro, Farid Fraija. Antes de la pausa estábamos haciendo una revisión de las encuestas de Datincor. Ahora vamos a revisar para comentar con usted la visión que ha presentado o bueno, la muestra que tiene interlaces sobre los estudios que ellos realizaron. La vemos allí en nuestra pantalla. ¿Quién elegiría usted como candidato presidencial de la oposición? La puede ver acá más cerca, señor Farid. Aquí dice, bueno, en primer lugar, Lorenzo Mendoza con un 13% según Interlaces. Fíjese que en la de Datincor no estaba Lorenzo Mendoza en este porcentaje. Seguido por Manuel Rosales, María Corina Machado, Enrique Capriles, Juan Guaidó y por debajo ya otros líderes como por ejemplo Antonio Carri de la Alianza del Lápiz que también ha venido mostrando un posicionamiento en algunas encuestadoras a pesar de ser un partido pequeño. ¿Su visión sobre esta encuesta Monitor País Interlaces en estos momentos tendencia en las redes sociales? A ver, pues digamos que un análisis muy general, estamos viendo que los referentes de la oposición han venido cayendo. Y además son distintos rostros, distintas propuestas. Totalmente, han venido cayendo. De Guaidó para abajo, eso se fue por el caño, por el caño y se los llevar por ahí porque de alguna manera son errores acumulados que bueno, ahí estamos viendo cómo se cobran. Me llama la atención que en una encuesta aparece a un empresario con un alto porcentaje pero en otra encuesta no. O sea, estos son cuestiones también de métodos, de metodologías de recolección de datos y de aplicación del cuestionario en las encuestas. Pero interesante cómo justamente en ambas encuestas vemos que esos referentes, esos líderes referentes de la oposición, pues sencillamente se los llevó, se fueron por el caño de la historia. Bien, aquí hablando del partido de gobierno, Ramón Ramos, el líder, le pregunta ¿cuáles creen ustedes que son los mayores errores que se ha cometido por parte del gobierno? Ya usted nos venía hablando de su visión sobre los errores de la oposición, también como analista político, politólogo que es, pero también según su visión, como integrante del gran pueblo patriótico, ¿cuáles son esos errores que cree que se han cometido, que se debe rectificar? Se dice que Venezuela se está arreglando, pero hay un dólar que sigue subiendo, la depreciación de nuestro Bolívar. Bueno, fíjate, hablar de errores en 22 años de gobierno sería bastante complicado, pero creo que uno de los aspectos que nos ha permitido más que errores acelerar procesos que venían llevándose adelante y que ahora están tomando un nuevo, digamos que un nuevo dinamismo, hoy ha sido fortalecer el carácter participativo de la revolución bolivariana. Creo que es un aspecto en el cual se ha venido trabajando con mucha fuerza y creo que es muy acertado. Cómo se empiezan a abrir mucho más espacios para la participación directa del ciudadano, para el protagonismo del individuo, pero también del sujeto social en el proceso de toma de decisiones. Yo creo que esto es necesariamente una política que al acelerarse empieza también a cambiar la dinámica de la forma como gobierno y ciudadanos empiezan a relacionarse. Hemos visto que en las más duras circunstancias que hemos vivido como país, abrir los espacios para la participación ha sido la principal estrategia. Yo creo que ahora en estos tiempos es importante seguir abriendo. Ahora esa participación también muchas veces llegan autocríticas por parte de los propios militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela respecto a la gestión de, por ejemplo, ciertas figuras dentro de las asociaciones comunales, de los consejos comunales, en cuanto al tema de la repartición de las cajas CLAC. Muchos denuncian que hay corrupción desde esos estratos. También dentro de los hospitales públicos, bueno, que la gente la mandan a comprar acá los insumos, comprarlos allá, que muchas veces desaparecen, que son los propios trabajadores que los desaparecen. Bueno, en fin, son las cantidades de denuncias que nos llegan, son muchas. Y también hacen referencia a la falta de contraloría que pudieran darse en esos esquemas de participación ciudadana, ¿no? O dónde está, porque señalan que la corrupción viene desde arriba abajo y de abajo hacia arriba dentro de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela y de esas organizaciones comunales. Bueno, forma parte de la dinámica. Cuando tú abres los espacios para que la gente participe, pues obviamente hay un fortalecimiento de la contraloría social. Hay un fortalecimiento del seguimiento y la evaluación del ciudadano de la gestión. Yo creo que eso es muy positivo y es muy importante para el funcionamiento de la gestión de gobierno, ¿no? Porque eso también permite, bueno, tomar decisiones. Hoy vemos diputados que vienen del Poder Popular. Hoy vemos alcaldes que han surgido del Poder Popular. Hoy vemos gobernadores que han surgido del Poder Popular. Yo creo que son cambios importantes que así como en el año 1989 se dio con lo que fue la elección de los gobernadores y alcaldes y luego muchos candidatos presidenciales han sido gobernadores o alcaldes, hoy vemos también como gente que viene del Poder Popular empieza también a protagonizar espacios en donde, bueno, desde el Ejecutivo o el Legislativo empieza también a renovarse la política. Yo creo que es muy sano este proceso de apertura de los espacios para que la gente participe. Ahora, alcalde, en medio de su reflexión, ¿hacia dónde cree que debe apuntar el partido de gobierno para avanzar? ¿Cuáles son los principales retos que tienen por delante? Bueno, el presidente ya lo ha venido sintetizando en esa propuesta en uno por dios del buen gobierno en donde yo creo que efectivamente la apuesta estratégica es hacia allá, puntualizar los problemas principales, empezar a atender los problemas principales que, bueno, bien los sintetizó en tres problemas, que era la salud, la educación, salud, educación y agua, como la parte de servicios públicos, meternos con fuerza porque es el clamor de la gente. Eso también lo ha venido arrojando a las plataformas del Sistema Patria donde ustedes vienen realizando encuestas a la población. ¿Y qué es el Sistema Patria? El Sistema Patria es un espacio para que el ciudadano de forma directa le informe al Ejecutivo Nacional dónde están los problemas y desde allí se distribuye las responsabilidades y se empiecen a atender. Y no es poca cosa que se denuncie dentro de lo primero el tema de la educación que es tan importante, la atención de nuestros niños, tantos colegios que han tenido que ver a sus profesores marcharse por el tema de los salarios de los docentes que son muy pocos, niños que no tienen que desayunar, en fin, hay muchos problemas dentro del sistema educativo así como también el sistema de salud. Se trata de que a los problemas se le busquen soluciones. Se trata justamente que entender... Pero son 22 años que a veces escuchamos, ahora sí vamos a encender el motor. Sí, pero no son 22 años no hay problema. Pero en los últimos años se ha agravado. Hemos estado en pandemia. Ustedes también han hablado de las sanciones. Hemos estado en medio bloqueo, en medio de sanciones. Y aparte dos años de pandemia que han sido muy duros, en donde por ejemplo el deterioro del sistema de salud ha sido importante porque el sistema público de salud, gracias a la robustez que teníamos, independientemente de las críticas que podamos hacer, ha sido la gran estrategia para salvar las vidas de los venezolanos. Pero están trabajando en esas soluciones. Por ejemplo, ¿qué plan de acción tienen para el tema educativo? Bueno, fíjate, ya arrancaron los bricos miles de educación. ¿Qué es esto? Es incorporar a un conjunto de actores desde la visión cívico-militar para empezar a rescatar el tema de la infraestructura. Pero paralelo a ello, por supuesto, ya se ha venido generando una nueva política educativa desde el Ministerio de Educación para empezar a fortalecer hoy el sistema educativo. Lo ha dicho el presidente recientemente, hay que atender el tema de la calidad educativa. Para poder atender el tema de la calidad educativa necesariamente tienes que atender al gremio docente. Mi mamá es docente, yo me crié en un ambiente justamente de educadores. Y oye, por supuesto que ahí está uno de los principales, una de las principales columnas vertebrales del sistema educativo es el docente. Y tengo toda la fe puesta en que efectivamente hacia allá se va a dirigir gran parte del esfuerzo del gobierno nacional. Muchas gracias alcalde, lamentablemente nos indican que ya se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros en este espacio de encuentro Argumentos. Gracias. Y gracias a ustedes por estar allí en sintonía.